Durante su visita al patallón de sanidad en Bogotá, el ministro de defensa Iván Velázquez expresó su gratitud y solidaridad a los soldados que han sufrido los rigores de la guerra y aseguró que la voluntad del gobierno nacional y de las fuerzas militares es profundizar en programas que mejoren la calidad de vida de los uniformados. He demostrado de manera personal y directa nuestra decisión, nuestra voluntad de atender los reclamos que se presenten. Siempre tendrán en el ministro la capacidad también de escuchar y dar respuesta. El viceministro para las políticas de defensa y seguridad, Alberto Lara, destacó ante la Cámara de Representantes que la política de seguridad y defensa tendrá principios fundados en el respeto a la vida, afirmando que si no hay seguridad, no hay condiciones para hacer la paz. El ministro se reunió con el soldado profesional Julián Guerra para conocer de primera mano la denuncia que hizo días antes sobre irregularidades relacionadas con la alimentación y la salud en Huila. Frente a estos hechos, Velázquez señaló que se adelantarán investigaciones respectivas porque esto no puede suceder en ningún batallón del país. El viceministro Lara lideró el primer diálogo estratégico para la seguridad marítima, evento donde participaron los países miembros de la comunidad del Caribe CARICOM.